La Fiscalía entregó los resultados de las primeras investigaciones de corrupción electoral en los comicios para el Congreso de la República. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que uno de los primeros operativos fue la Operación Casa Blanca, que permitió poner en evidencia a una empresa criminal que funcionaba en servicio de campañas políticas. De acuerdo con el funcionario, los electores recibían dinero a cambio de votos. Una de las involucradas es la congresista investigada Aida Merlano. En uno de los vídeos presentados se observa a la senadora Merlano repartiendo dinero a los líderes que se encargaban de pagar a los electores como si se tratase de una mercancía. Los electores llegaban a hacer fila. La red contaba con dos fuentes de financiación. En la red pública abrían contratos de prestación de servicios con el Consejo de Barranquilla. Los beneficiarios eran personas que trabajaban para la Casa Blanca. Tenían contratos al mismo tiempo con el Consejo, en la fuente privada se identificaron cientos de cheques provenientes de particulares. Fueron cobrados por personas que trabajan para la red criminal Edwin Martínez, quien está capturado. En febrero cobró 21 cheques que superaron los mil millones de pesos. Otro colaborador cobró en un solo día 500 millones. Según Martínez, en este caso se habría violado los topes de gastos de las campañas electorales y se incurrió en tráfico de votos. El próximo 30 de julio se imputará a funcionarios públicos, entre ellos la congresista electa Lili Bezginas, el diputado Jorge Rangel y el concejal Carlos Zamora. Habrían obligado a trabajadores de Jardines Infantiles de Bogotá para que votaran por arroba Maríada Cabal. Se habría pagado 200.000 de dólares pesos por voto, arroba Fiscalía Col siga en directo las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez. Visit tvtps.com.regos.gmail.com Vanguardialiberal.com Jum 21, 2018 Compra de votos en ciénaga, Magdalena El día de las elecciones fue capturado Sergio Lora, con 7 millones de pesos en efectivos y propaganda del senador electo Fabián Castillo. En el celular se mencionaba el nombre de varias personas que estarían involucrados, el alcalde de Ciénaga será procesado por tráfico de influencia de servidor público, por este caso. 5. Tarjetones marcados en Cauca. Se registró una alteración en elecciones al Congreso que habría beneficiado al candidato a la Cámara de Representantes Faber Muñoz en Cauca. 6. Habrían aparecido más de 200 votos marcados a su favor, la X con que se marcaron tienen el mismo patrón, habrían sido marcados por la misma persona. 7. Hay investigaciones abiertas en otras regiones del país. 8. La Fiscalía prometió que dará a conocer los resultados, en tiempo real. 9. A finales de mayo, el jefe de lente investigador, Néstor Humberto Martínez, manifestó que tenía información contundente sobre esta red, la cual calificó de nivel nacional y con una influencia desproporcionada. 9. Sin embargo, explicó que iba a esperar que pasaran las elecciones presidenciales en segunda vuelta para hacer el anuncio, para no afectar el proceso electoral. 10. El país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino después de segunda vuelta, para que no digan que estoy interviniendo en política. 11. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda, aseguró el fiscal en aquella oportunidad, lea también, fiscal advierte corrupción, nauseabunda, en elecciones al Congreso. 11. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda, aseguró el fiscal en aquella oportunidad, lea también, fiscal advierte corrupción, nauseabunda, en elecciones al Congreso. 11. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda, aseguró el fiscal en aquella oportunidad, lea también, fiscal advierte corrupción, nauseabunda, en elecciones al Congreso. 11. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda, aseguró el fiscal en aquella oportunidad, lea también, fiscal advierte corrupción, nauseabunda, en elecciones al Congreso.